Buenos días, al celebrar el cumpleaños de un amigo o de un familiar, nos preparamos con mucha alegría para acompañarlo en este día donde él es el rey o la reina de la celebración. Bueno, hoy celebramos los 204 años del natalicio de la Madre Paulina, una mujer fuerte, alegre, valiente, visionaria y con una gran y profunda fe. Madre Paulina, la mujer que nadie pudo detener. ¡Feliz cumpleaños! Cumpleaños feliz, que deseamos a ti, que los cumplas en tu día, que los cumplas feliz. ¡Feliz cumpleaños feliz, que deseamos a ti, que los cumplas en tu día, que los cumplas feliz! ¡Feliz cumpleaños feliz!